Me castiga Dios Y vivo engañada sabiéndolo yo Me castiga Dios Porque aún te quiero Sabiendo que engañas a mi corazón Sabiendo que tú no mereces que nadie Te mire un momento ni por compasión Muchas veces en silencio estoy llorando Y bebiendo la amargura de mi llanto Me da pena de mí misma por cobarde Al callarme la vergüenza de tu engaño Me castiga Dios Porque aún te quiero Sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo Me sigues mintiendo Y vivo engañada sabiéndolo yo Muchas veces en silencio estoy llorando Y bebiendo la amargura de mi llanto Me da pena de mí misma por cobarde Al callarme la vergüenza de tu engaño Me castiga Dios Me castiga Dios Porque aún te quiero Sabiendo que engañas a mi corazón Te sigo queriendo Me sigues mintiendo Y vivo engañada sabiéndolo yo Y vivo engañada sabiéndolo yo Me castiga Dios Me castiga Dios Me castiga Dios Me castiga Dios Y vivo engañada sabiéndolo yo Y vivo engañada sabiéndolo yo Y vivo en la vergüenza de tu engaño Y vivo en la vergüenza de tu engaño